hola hola a todos y todas bienvenidos nuevamente a mi canal a su canal a su casa y yo me llamo beata y soy una lituana y les estoy trayendo otro videito sobre mi país natal lituania el día de hoy quiero compartir con ustedes hablar un poquito sobre cinco ciudades más grandes de lituania para que las conozcan un poquito porque obviamente cada ciudad tiene su historia bastante larga así que si les gustaría conocer esas cinco ciudades más grandes obviamente quédense ver este vídeo y pues nada como les acabo de decir a cada ciudad de cualquier país obviamente tiene una historia bastante larga las ciudades de lituania no son una excepción más que nada las ciudades grandes obviamente y aquí no les quiero dar una clase de historia sino quiero que sepan cuáles son esas ciudades más grandes de lituania y un poquito sobre ellas para que a la hora de ir a lituania sepan si las quieren visitar o no y pues vamos a empezar por la ciudad más grande del país de la república que es la capital y se llama vilnus en español la encuentran como vilna en el nombre digamos así de la ciudad y esta ciudad ahora en este momento tiene más o menos 587 mil de habitantes posiblemente para los mexicanos o sea parezca poquito digamos así poquita gente y más para los que viven en la ciudad de méxico pero para lituania es un número bastante grande de habitantes para una ciudad y la ciudad de vilnus fue mencionada por primera vez en 1323 así que digamos que ese es su cumpleaños bueno sus cumpleaños de la ciudad se cuentan a partir de ese año y siempre ha sido una ciudad digamos como un lugar de cruce de las culturas como una ciudad multicultural digamos así porque en esa ciudad que es mi ciudad es donde yo nací siempre han vivido y convivido personas de diferentes culturas o de diferentes nacionalidades que lo son los lituanos los polacos los rusos los judíos los tártaros etcétera etcétera e incluso napoleón cuando estuvo ahí visitó la ciudad a la vez que a la admiraba el señor la ciudad y la llegó a llamar a jerusalén del norte porque en aquel entonces había vivían una comunidad muy muy grande de judíos así que bueno yo personalmente si les recomiendo muchísimo a visitar a la capital no solamente hacer una parada de que lleguen al aeropuerto y luego se vayan sino que la conozcan la segunda ciudad más grande de lituania se llama kounas está digamos como en el centro del país esta ciudad se menciona por primera vez en 1361 y entre guerras casi 20 años desde 1920 hasta 1939 cuando polonia había ocupado digamos así o anexado ilegalmente a la capital de entonces que es vilnus a kounas pasó a ser la capital temporal por eso en lituania a veces no sé en los periódicos por ejemplo la gente también llama a la ciudad de kounas la capital temporal y aunque digamos que en kounas llegaron a vivir personas también de otras nacionalidades este más que nada los comerciantes por ejemplo y también los nobles obviamente a la ciudad de kounas siempre siempre se mantuvo como más lituana si le preguntan a algún lituano tal vez qué ciudad se auto considera al menos la ciudad más lituana del país pues lo más seguro es que les digan que es la ciudad de kounas y es una ciudad muy bonita también así que tienen que visitarla también creo yo la tercera ciudad más grande de lituania se llama clípeda y es una ciudad portuaria vamos siendo como de a del del este al oeste digamos así y en la ciudad de clípeda hay más o menos 149 mil de habitantes se me olvidó mencionarles que en la ciudad de conas hay aproximadamente 289 mil de mil habitantes por si les interesan obviamente a los números digamos así por si pues les afectan en de alguna manera y la ciudad de clípeda fue fundada en 1252 como pueden ver bastante más temprano que las primeras dos ciudades fue una parte importante de la orden teutónica y luego de a prusia oriental así que por lo mismo en la ciudad de clípeda a pueden encontrar bastante arquitectura alemana y a partir de 1923 ya oficial oficialmente le pertenece a lituania o sea no les estoy contando toda la larga historia de la ciudad pero que sepan que ella digamos que 100 años y lleva siendo parte de lituania de nuevo y pues de vez en cuando no últimamente obviamente pero de vez en cuando pasan los cruceros por ahí por si deciden tomar un crucero pues es una forma de de visitar lituania también a pasando por clípeda la cuarta ciudad más grande de lituania se llama show lee tiene más o menos a 100 mil habitantes y está un poquito como digamos más al norte del país y a esa ciudad fue mencionado por primera vez en 1236 porque en ese año ocurrió una batalla muy importante en lituano se llama saules muchos o la batalla del sol incluso el nombre de la de la ciudad proviene de del nombre del sol digamos así y a la batalla es muy importante o fue muy importante porque a los samohitias que digamos que es como un o un pueblo de lituania justo de esa región más o menos derrotó a los hermanos libonios de la espada y fue obviamente un momento muy importante en la historia de lituania y digamos que en este momento por así decirlo a la ciudad de show lee es importante porque a cerquita de esa ciudad a unos cuantos kilómetros está la colina de las cruces que es un lugar muy pues místico y religioso por así decirlo en esa colina hay muchísimas cruces de diferentes tamaños los que ustedes se puedan solamente imaginar y se dice que esa colina con las cruces a me refiero tiene aproximadamente 170 200 años es decir es hace 170 200 años empezaron a empezó la gente a poner a dejar ahí a las cruces y este es un lugar tan importante en el plano digamos que religioso que hasta lo han tratado varias veces de de pues quitar de ahí digamos así de destruir o una de las veces fueron durante la de durante la unión soviética a porque digamos que la religión no iba con la ideología de a de la unión soviética a vaya y este pero pues ahí sigue la colina de las cruces y e incluso el papa juan pablo segundo la visitó durante su visita en lituania en 1993 así que no se pueden perder ese lugar ustedes tampoco y la última la quinta ciudad más grande de lituania se llama pa neve jis también está en el lado digamos en la parte más norte del país tiene aproximadamente 8 86 mil habitantes fue fundada en 1503 así son digamos que su importancia empezó a crecer o la ciudad empezó a florecer después de la revolución industrial y durante la época soviética en la ciudad había muchísimas fábricas que creció o sea en la importancia digamos que esa era la importancia de la ciudad en ese momento por las fábricas y por lo mismo también la gente se iba a esa ciudad a vivir obviamente porque había trabajo ahí y creció también a la población por la misma razón y ahora la ciudad tiene o sea un dato curioso tiene yo creo que sería como pista de ciclismo más larga de lituania así que si les gusta andar en bicis pues ya sabe a qué ciudad ir y pues nada hasta aquí este videíto sobre cinco ciudades más grandes de lituania déjenme saber si ya conocen alguna si digo ya han visitado lituania pues a pues déjenme saber qué ciudades ya conocen y cuál les gustó mal más cuál les gustó menos tal vez y también pues si esperan poder ir a conocer lituania algún día en un futuro pues déjenme saber cuál ciudad les llamó más la atención por lo que les acabo de contar obviamente fueron datos muy muy precisos muy poquitos digamos así pero de todos modos comenten por favor comparten este videíto en sus redes sociales apóyenme denle me gusta obviamente al vídeo déjenme sus sugerencias para los futuros vídeos nada les mando muchos besitos y se me cuidan mucho y nos vemos en un próximo vídeo bye